Y hola amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí en el Estado de México, en el municipio de Tecamac, ¿en dónde? En el Deportivo Sierra Hermosa amigos, así que vamos a conocer este bonito lugar porque la verdad es que está muy padre, así que acompáñenos ¡Vamos! ¡Venga! En el Deportivo Sierra Hermosa hay una gran cantidad de canchas para practicar fútbol, básquetbol, frontón, béisbol, hasta una alberca o piscina para practicar natación Y bueno amigos, ya estamos aquí en la entrada, miren así es como luce la entrada Está unos metros adelante, o sea pasando la plaza de donde está el Walmart Si ustedes vienen de Pachuca, ¿no? Y si van rumbo a Ciudad de México, bueno, será unos 200, 300 metros adelante la entrada Así es como luce la entrada de aquí del Deportivo Sierra Hermosa Y bueno, estamos esperando nuestro turno para entrar Y bueno, nos mandaron a la siguiente puerta porque como hay evento en el Sierra Hermosa, hay una exposición de carros Hay mucha gente, entonces nos mandaron a la siguiente puerta Aquí está la entrada principal a pie, ahí está Y nosotros vamos a la siguiente puerta Bueno, ya estamos llegando a la siguiente puerta El precio del estacionamiento es de 20 pesos ¡Venga! Vamos a ver qué tal está Y bueno amigos, ya nos estacionamos aquí Y como pueden ver desde aquí todo se empieza a ver muy verde Así que bueno, vamos a caminar para acabar de reconocer este deportivo, ¿no? Porque bueno, la verdad es que está irreconocible Está muy bonito, se ve muy bonito y bueno, aquí vamos, venga Y como pueden ver amigos, aquí la onda está muy familiar aquí en Sierra Hermosa Incluso vienen las familias ahí con su patineta, su balón, se traen que el refresquito, ¿no? Algunos se traen que unos sándwiches, que una frutita, ¿no? Arman el picnic por acá, por este lado Y bueno Aquí empieza el caminito de Cactáceas Está súper bonito porque ve Mira nada más, qué chulada, se ve increíble Me cae que este deportivo está cada vez más bonito, ¿eh? Está increíble Ay, qué verde todo Sí, me encanta Cómo lo están adornando, cómo lo están dejando cada vez más bonito, ¿eh? A ver, toma una foto aquí A ver Estoy maravillada con tanta naturaleza, o sea, está súper verde y eso está bien, bien bonito Hay que venir más seguido Y miren, por ejemplo amigos, está perfecto el deportivo y está súper bonito para venir en familia A dar un paseo familiar, traer a los niños acá, que jueguen, que se diviertan, ¿no? Y por aquí hay también varias banquitas para que si tú traes a tus niños Se puedan, este, distraer un rato aquí Mientras tú descansas por acá sentadito, ¿no? Los ves, tomas el aire Súper bonito que está allá el deportivo, sí, re hermosa, ¿eh? De hecho, o sea, también toda esta es una ciclopista Entonces puedes venir corriendo o con tu bici o con tu patineta o patín, toda esta Toda esta es la ciclopista, amigos, por aquí pasas con tu bici ¡Padrísimo! La verdad es que está padrísimo, ya es deportivo, ¿eh? ¡Guau! ¡Mira la casa de los duendes! ¡Mira! Si es cierto, la acabo de ver, la casa de los duendes, qué locura ¡Guau! ¡Está increíble! Mira, tiene sus pequeños escaloncitos Mira, se ve increíble la casa de los duendes, velo A ver, vamos a pasar Permiso ¿No se puede tocar? ¿Ah, no se puede tocar? No, no se puede tocar ¿Cómo está el duende? ¿Cómo está? Y ahí está, se ve increíble Toda su casita, velo Ahí con sus mueblesitos, su librero, sus libros Sus plantitas, incluso su comedor, ¿no? Está padrísimo, está padrísimo Ahí nuestro amigo el duende Buen día, señor ¿Qué está pasando? Buen día Mira, acá hay otro, acá arriba hay otro, mira ¡Guau! ¡Qué padre! Mira, ahí tiene hasta un espejo No sé qué más tenga, pero mira Ahí tiene un foquito Imagino que lo prenden de noche Y de noche se va a ver padrísimo, ¿no? Mira, mira, desde acá también lo podemos ver ¡Guau! Mira, ahí hay un libro que tiene el duendecillo Tiene ahí también una plantita Mira, desde aquí puedes ver su casa Como de otro ángulo, mira Lo estamos espiando aquí, ve Mira nada más Qué bonita se ve su casita Está increíble y todo eso es aquí en el Sierra Hermosa, ¿eh? Mira nada más Vive aquí, viven aquí en un árbol los duendes Sí, de hecho, o sea, como que reciclaron el árbol Para hacer esta casita de los duendes Y no solo eso, también hicieron varias mesitas con troncos, mira ¡Guau! Mira Sí, cierto, también hay varias mesitas con troncos Aquí te sientas a echarte tu sanguichito, una frutita Y listo, a disfrutar, ¿no? Así es ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece este lugar tan bonito aquí en el Sierra Hermosa? Está súper, ¿no? Así es Tengo entendido que ese tronquito donde está la casa de los duendes Es un tronquito que ya, o sea, era un árbol desvivido, ¿no? Tenía plaga y pues bueno El punto es que reciclaron el tronco y pues bueno, hicieron esta bonita Pues no sé si cuenta como escultura, pero está padrísimo, ¿no? Bueno, y es que estamos muy cerca de Hidalgo Entonces ahí se acostumbran mucho las leyendas De los duendes, ¿no? De los duendes De ahí vienen las leyendas de los duendes, ¿no? De Hidalgo Sí, que no estamos nada lejos De hecho está aquí muy cerca Pachuca e Hidalgo Así que bueno, amigos, vamos a seguir descubriendo el Deportivo Sierra Hermosa Acompáñenos Y bueno, amigos, ahora estamos aquí en el obelisco del Deportivo Sierra Hermosa Que justo aquí alrededor del obelisco podrán darse cuenta que están los nombres de los barrios De los ranchos, los fraccionamientos y los pueblos originarios De aquí de Tecámac Miren, acérquense un poquito más para que vean Miren, ahí está Pueblos de Reyes Agosac San Francisco Y así un buen buen de pueblos Que también en el canal tenemos grabados algunos de ellos Por si quieren ir a ver estos pueblos Pasen a ver los videos, amigos Dense una vuelta por los videos que tenemos en el canal Que tenemos videos de lugares y pueblitos de toda esta zona Y bueno, miren, aquí en el obelisco hay diferentes puestos Hay nieves Por allá estoy viendo que pintan caritas Acá hay papitas También hay cosas artesanales Allá hay unos niños que pueden pintar en fieltros Y también, pues, hay más dulces Y otras actividades para los más pequeños Este lugar es perfecto para pasar un momento en familia Con amigos o en pareja Y bueno, amigos, miren Como allá atrás también hay una familita Que está haciendo un picnic Trajeron sus sándwiches Y pues ahí atrás tienen a sus niños Súper bien para armar el plan Y miren que ya está bien animado Escucha la música Sí, es que como ya lleven todo Trajeron grupos, ¿verdad? Porque también por allá hay como un tipo carnes Porque hay varios puestos de comida y cosas así Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver porque es muy común que hagan eventos Así que hay que estar pendientes en la página Así que vamos a ver Y bueno, amigos, ahorita nos encontramos aquí al ladito de la cafetería Que pueden encontrar aquí a nuestras espaldas Esta que dice Deportivo Porque del otro lado dice Sierra Hermosa Y si se están preguntando dónde la pueden encontrar Está aquí al ladito de las gradas De la cancha Bueno, sí, ¿no? Es la cancha, el estadio de fútbol Soccer Empastado de aquí del Deportivo Sierra Hermosa Que la verdad es que está padrísimo Velo Está padrísimo A mí me encantaría haber jugado aquí En mis tiempos chidos de mi equipo Pareciera que la cancha es nueva O no sé O sea, la verdad es que las instalaciones Se ven todas muy bien cuidadas En muy buen estado La verdad es que está súper, súper bonito El Deportivo Sierra Hermosa Para venir y visitarlo Y miren, también hay área para hacer ejercicio Están estos aparatos para hacer pierna, etcétera Ejercicios de gimnasio Y ahorita vamos a dirigirnos a la parte que sería como la central de este deportivo Que es en donde están la mayoría de los juegos Y también, pues, atrás de esto está el área de albercas Y la pista de patinaje y ciclismo y skate Vamos a ver Y miren, por aquí nos encontramos unos patitos Porque de hecho, aquí hay un lugar que se llama Patolandia Y miren, ahorita ya les van a dar de comer a los patitos Miren qué hermoso que andan aquí libres En este parque Sierra Hermosa Vean Están adantes de comer Ahí andan Y miren, pues aquí hay varios juegos O sea, hasta así como protegidos para los más chiquitos Hay columpios También hay diferentes toboganes Hay de colores verde, rojo, amarillo Y allá hay por una casita Pero hay varios columpios Y eso me gusta mucho Y por si fuera poco, también hay estanque de arena Donde pueden, pues, hacer sus figuritas Sus castillos de arena Así hay varios niños por todo el lugar Haciendo sus castillitos de arena Miren, ahí ya hicieron su castillito de arena ¿Quieres hacer un castillo? No, mejor entiérrame en la arena ¿Te entierro en la arena? Este clima se antoja como estar bien tapadito con tierra Pero de parte de arena Aquí está también otro circuito más pequeño Que es para pista de patinaje De hecho, allá dice parque acóptico Y allá pista de patinaje y cancha de béisbol Vamos a ver Aquí es la pista de skate Ahí están las rampas Pero al día de hoy, como hay evento Pues, aquí hay como una kermés Que es lo que más nos gusta ¿Vean? Sí, el medio El motivo por el cual venimos, ¿no? Es que ya hace hambre, amigos No hemos ni almorzado Y ya son como las 3 de la tarde Así que vamos a ver que nos encontramos Y no se vayan Porque también les vamos a mostrar Un lugar hermoso Que van a amar aquí Que se llama Patolandia En este deportivo Se realizan eventos muy a menudo Y en esta ocasión A nosotros nos tocó visitar el Sierra Hermosa Mientras se realizaba Una exhibición de autos antiguos Y estos son los que más nos gustaron Y el día de hoy hay evento Por lo regular Se hacen muchos eventos Durante el año Aquí en el Sierra Hermosa El día de hoy hay tianguis Biciclatero Y también exposición de carros antiguos Yo traje el mío Es el rojo que se ve ahí Es cierto, no se crean, pero Sí están padres El sueño Miren nada más Estos carros que nos encontramos, amigos De esta exposición Del día de hoy aquí En el Sierra Hermosa Oh, miren el carro Se llama Miren nada más Como el de rápidos y furiosos, ¿no? Creo, se parece bastante, ¿no? Ándale Miren nada más Miren nada más . ¡Gracias! 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 ¡Mira la máquina del misterio! ¡La máquina del misterio! ¡Estaría perfecta para traer al Scooby, nosotros de Shaggy y Vilma y el Rex que es el Scrapidoo! ¡Mira nada más! ¡Qué bonita! ¡Qué chulada! ¡Mira! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Melo! ¡Está increíble! Y miren amigos lo que nos encontramos aquí en Sierra Hermosa ¡Miren nada más lo que tienen aquí! Ahí hay uno y por allá... ¡Ahí está el otro! ¡Ahí está el otro! A ver si lo puedo grabar. Está como de espaldas hacia nosotros. Están echaditos. Están tomando el fresco. ¿No? Estos animalitos tan hermosos que... Tengo entendido que son ¿Qué? ¿Ciervos? ¿Ciervos o qué son? ¿Ciervitos? ¡Ay qué bonito! ¡Está durmiendo! Y allá tienen ya sus jaulas con su pechito. Ajá, de aquel lado, por allá... Allá al fondo se ve sus jaulas. Bueno, donde se duermen ya por la noche, ¿no? No sufran tanto del frío y todo eso, de las inclemencias del clima. Y bueno, tienen toda esta bonita área tan llena de arbolitos, ¿no? Asemejando a su hábitat natural. Y bueno, esta bonita área la pueden encontrar aquí dentro del Deportivo Sierra Hermosa también. Aquí también la encuentran. La verdad es que está muy, muy bonita. Mira, son tres o cuatro, mira. Estoy viendo bien que son tres o cuatro. Mira, ese de ahí no lo había visto. Está ahí como escondidito, pero ahí hay tres. Está como comiendo algo, está masticando algo, no sé. Y hasta allá atrás, mira, hasta allá atrás hay otro echadito. Allá está moviendo la colita, ese sí se parece a Bambi. Y miren, amigos, aquí también hay conejos. Y ahí está un pequeño periquito que nos vino a saludar. Mira, 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 mira. Aquí está. Nos vino a saludar, muy travieso. Como que vio la cámara y dijo, ¡Hola! ¡Hola, periquito! Está bien bonito, velo. Es tremendo, eh. Se ve que es bien travieso. Y él comparte hábitat ahí con unos conejos que están por ahí atrás. Mira, por ahí se alcanzan a ver los conejos. Están comiendo. Mientras este travieso nos quiere morder. Mira, nos quiere morder. Le voy a poner mi dedo para que me muerda. Ah, no es cierto. No, no creo que duela, a ver. Bueno, ya, vámonos. No lo molestemos más, vámonos ya. Y miren, ahí también encontramos un puerquito. Bueno, aunque está bien dormido, pero... Pues bueno, ahí está, ¿no? También comparte hábitat con otros conejitos, mira. Conejitos blancos. Bien gorditos, bien este... Bien pachoncitos, ve los... Están bonitos. Y mira, aquí hay una cabra sanen. Así es su... ¿Cómo estás? Mira que está bonito. ¿Se tratan bien? Tengan cuidado, no se acerquen mucho con él. Porque le da golpes a la reja si se acercan mucho a ustedes. Entonces, para que él no se lastime, mejor nosotros no nos acercamos mucho. Porque si no, sí le suelta como el cornazo aquí a la reja y pues se puede lastimar, ¿no? Es el güerito. Y ahora sus barbas. Está lleno. Está lleno. Está lleno. Se parece al güerever güero. ¡Ah! ¡Patolandia! ¡Guau! Mira, ya encontramos el lugar que Maggie quería encontrar desde hace rato. Ya llegamos, amigos. Aquí es... Ya llegan los patitos aquí, los que van invernando o no sé. Van a pararse aquí en Patolandia. ¡Está hermoso! Patolandia. Aquí es Patolandia, amigos. ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! Se ve aquí Patolandia. ¡Qué hermoso! Ahí viene un montón de patitos, mira. Son muchos patitos blancos. Tienen frío estos. Como puedes ver estos, pues tienen frío. Están aquí como dormitando y nosotros ya venimos a molestarlos. Y el patito así de chalecor, no me molesta. Y qué increíble que encuentren así un lugar y después ya sigan su viaje, ¿no? Sí, o sea, tenemos entendido que los patos que están aquí, todos estos patitos están aquí porque las autoridades de aquí del parque, bueno, del Deportivo Sierra Hermosa los resguardaron aquí. Porque son patitos, son aves transitorias, ¿no? De hecho, pues arriba están libres, o sea, pueden irse. Exacto. Cuando quieran ellos pueden ir. No hay nada que se los impida. Así que ellos están aquí porque saben que ahorita están seguros aquí. Mira, ahí tienen su laguito. Mira, ahí tienen como casitas. Ahí ese iglú es como su casita. Les ponen bandejas de comida y de agua. ¡Guau! Esa señora gallina. Esa es una señora gallina. Mira. Mira nada más. Esa señora gallina de ahí está tremenda. Compartiendo hábitat con los patitos de patolandia. Aquí en el Deportivo Sierra Hermosa. Mira nada más. Qué chulada. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Y bueno, el otro día andábamos ahí en las redes sociales viendo que por allá atrás, amigos, por allá es el santuario donde tienen a un burrito que recién rescataron, ¿no? Sí, y un caballo. Un burrito y un caballo que recién rescataron y también los albergan aquí. Sí, porque fueron víctimas de maltrato animal. Entonces aquí encontraron un lugar seguro y donde los están cuidando. Y mira nada más quién viene a saludarnos. Mira. Uy. Qué bonito. Hola. Hola patito. Hola patito. ¿Cómo estás? Mira nada más. Mira nada más. Qué chulada. ¡Se recuérdame! ¡Se recuérdame! ¡Se recuérdame! ¡Está hermoso! ¡Viste esas plumas! ¡Sí, está hermoso! ¡Wow! ¡Está tan blanco! Ahí andan comiendo. Quién sabe qué. Buscan en el pasto y pues andan comiendo. Creo que no estén comiendo pasto, pero bueno. ¡Hermosos están! Miren amigos, hay para que nos crean que sí se llama patolandia, que si existe. Aquí está amigos, en el Deportivo Sierra Hermosa, acá en Tecama, en el Estado de México, Patolandia, bien bonito, este albergue de patitos, ahí con la intención de ayudarlos, la verdad está padrísimo que hayan construido esto, y bueno, vamos a seguir. Y bueno, el Deportivo es tan grande que no alcanzamos a darle toda la vuelta, pero miren, quiero enseñarles que allá atrás hay una planta de agua tratada para aprovechar el agua también pluvial, ¿verdad? Y también, pues aquí hay más campos de fútbol, soccer, están abiertos, son como cinco canchas en un espacio muy muy grande, y enseguida viene el parque acuático, porque sí, también hay un parque acuático. Y bueno, aquí dice que el Ayuntamiento de Tecama entregó a la comunidad las instalaciones del primer centro de quinoterapia y el Santuario de Conservación Animal, Patolandia. Y pues sí, aquí en este Santuario Animal también dan equinoterapia con los rescatados, con los animales rescatados, y aquí también, a un lado, pues podemos tener otro ángulo de los ciervos. Y miren, volteé y me quedé así de chinga y Maggie, pues aquí está, está tomando aquí la siestita. Sí, es que cerró los ojos y se puede nos bajar bien. Sí, ¿verdad? Está rico, ¿eh? Y miren amigos, este que están viendo aquí es el parque acuático, el cual en cada temporada de calor, pues prenden las fuentes para que salga el agua, ¿no? Y literal, el agua sale del piso de varios lugares de aquí, de varias zonas de aquí de este parque. Y para que ustedes traigan a sus niños acá a jugar a este parquecito, como pueden ver, en temporada de lluvias que hace bastante airecito frío, como ahorita, pues no activan las fuentes, obviamente, ¿no? Porque pues quién se va a meter a nadar, ¿no? Así, pero bueno, ahí cuando haga calor, cuando vuelva a hacer el calorón, aquí está el parque acuático en el Deportivo Sierra Hermosa. Amigos, ahí para que vengan con sus niños a refrescarse, a darse un pequeño chapuzón, ¿no? Hasta tiene el detallito ese de las palmeritas arriba. Ah, sí, mira, aquí no se alcanza a ver porque aquí estamos justo debajo, pero incluso hay palmeras, ahí para que te armes un picnic como a la orilla del mar, ¿no? Más o menos. Y bueno, amigos, pues vamos a ver qué más hay por descubrir aquí en Sierra Hermosa. Ojo, ojo, que se nos va el trenecito, mira, aquí está el trenecito. Ahí va el trenecito, adiós, trenecito. Acabo de preguntar, cuesta $20 pesos por persona y tienen servicio de 10 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días. Ahí va el trenecito, trenecito, yo me quería subir, no te vayas. No te vayas. Se cae. Y bueno, amigos, ya después de haber caminado bastante, porque la verdad es que el Deportivo Sierra Hermosa sí es muy grande, está muy bonito, tiene muchas áreas para disfrutar. También hay canchas de básquetbol, frontón, tenis, fútbol, fútbol rápido. Incluso béisbol creo que también hay. Aunque están desde el otro lado. Están un poquito más para la otra dirección, para el otro lado, pero la verdad es que sí ya nos queda ahorita un poquito lejos, ya nos cansamos de caminar. Así que bueno, les recomendamos, amigos, les recomendamos que vengan a conocer el Deportivo Sierra Hermosa, que la verdad es que está muy padre aquí en Tecama, que en el Estado de México. Y bueno, amigos, pues aquí de verdad hay muchas bancas, hay mucha zona de área verde, hay muchos juegos. También hay albercas, eso pues para acceder a ellas tienes que ir a la dirección de Tecama, pero también hay albercas, hay canchas. Así que puedes hacer cualquier cosa o simplemente venir a caminar como nosotros. Puedes hacer muchas actividades, ¿no? Sí, exactamente. Puedes hacer un día de campo y créeme que la vas a pasar súper bien con poco presupuesto. Así es, muy bonito, 100% recomendable el Deportivo Sierra Hermosa. Y bueno, amigos, esa que ven ahí, esa de ahí es la caseta donde se paga el estacionamiento, que nosotros ya pagamos, nos dieron este QR. Y pues bueno, ya nos pasamos a retirar, venga, vamos. Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado este video, amigos, del Deportivo Sierra Hermosa. Si quieren conocer el área para perros de aquí del Deportivo, se los dejamos en un videíto aparte que pueden ir a ver aquí y o acá, no sé dónde, pero... Anímense a traer a su familia o a venir ustedes con sus amigos. Está increíble este Deportivo. Así es, amigos, vengan a conocer este lugar que la van a pasar increíble. Esperamos que les haya gustado el video. Si fue así, ya saben que nos ayudan mucho con su likecito. Y nos estamos viendo muy pronto con un nuevo videíto aquí en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Y como ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de este video, la verdad es que está cada vez más bonito este Deportivo. Por eso te recomendamos bastante que lo visites con tu familia, con tu novia, novio y hasta con tus amigos. Muchas gracias por ver, si te gustó el video, nos ayudas mucho con tu like. Nos vemos muy pronto con una nueva aventura. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.